Todo el mundo es frío en realidad Me tiran al suelo sin pensar Porque ya no te mueves como antes Tú ya no te mueves como antes Porque ya no te mueves como antes Cruzo una mirada y son caras de hoja lata Buscando un sentido a su sueño vacío Agacho la mirada y veo que algo falta Mi pecho está vacío, no hay corazón que lata Porque ya no te mueves como antes Tú ya no te mueves como antes Porque ya no te mueves como antes Porque ya no te mueves como antes Tú ya no te mueves como antes Porque ya no te mueves como antes 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 No te mueves como antes